A pesar que la salsa es la música característica de Cali, el vallenato es otro de los géneros que es bien acogido en la capital del Valle. Por eso, vuelve a realizarse en la ciudad el Festival Vallenato desde el 27 hasta el 30 de diciembre en plena Feria de Cali. En Cali definitivamente el vallenato ha crecido, porque si hablamos de 25 años atrás, aquí no escuchaban un vallenato. Ahora fiesta que se respete debe tener conjunto vallenato. En su quinta edición, el Festival Vallenato se dedicará al desaparecido Rafael Escalona, ícono de este género musical en Colombia. Nosotros tenemos como objetivo de hacer una versión a un juglar que haya fallecido y que haya dejado el buen nombre del vallenato en alto. Rafael Escalona no necesita carta de presentación, todos sabemos quién fue Rafael Escalona. En el Festival habrá concierto con artistas reconocidos y concursos en las categorías de Acordeón Profesional, Mejor Voz y Mejor Conjunto en Vivo de Parrandón. En esta oportunidad se exaltarán los mejores parrandones vallenatos que hoy por hoy ahundan en Cali. Vamos a tener muestra gastronómica, vamos a tener muestra cultural y folclórica, los concursos y los conciertos. El festival se realizará en el Acuaparque de la Caña, donde el vallenato se tomará a Cali.